Música Que ganas conseguir mintiendo Que ganas conseguir matándome Con esta fantasía Diciendo que eres mía Jurándome otra vez Que vas a volver Y aquí estoy Poniendo todo a tu favor Aunque sé Que el único que ama Aquí soy yo Y no hay más ciego Que el que se niega a ver Y no hay más necio Que el que tropieza Una y otra vez Música Mi vida Por más y más mentiras Que me digas No voy a renunciar A tus caricias Me quedo aquí Aferrado a esta ironía Mi vida Yo siento que estás hecha A mi medida Por más que ni la suerte Me sonría Te seguiré esperando Cada día Me dices que sin mí Te mueres Y yo te sigo el juego Por amor Yo sé que no hay salida Ganaste la partida De premio yo te di Mi corazón Mi vida Por más y más mentiras Que me digas No voy a renunciar A tus caricias Me quedo aquí Aferrado a esta ironía Mi vida Yo siento que estás hecha A mi medida Por más que ni la suerte Me sonría Te seguiré esperando Cada día Música Música